¡Todo loco! El no se igual que yo con esta madre que di... Con mucho cariño para Ramón Peralta, un gran amigo que quiero mucho porque hasta pena le tengo. Le han pegado tanto cuerno que él no duerme con moquitero porque lo picha. Perdón si los interrumpo, no se detengan por mí. Del trabajo llegué más temprano y por eso los sorprendí. Y si se sienten cómodo en mi cama terminen lo que empezaron mi compadre Luis. Porque total, el daño está hecho y no hay como repararlo mamá. No quiero verle la cara a la que ayer fue mi mujer. Y para mi mejor amigo un consejo también. Ay, roble, jamás te burle de los hombres porque no te va a ir muy bien. Ay, 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 ay. ¿Cuánto se sufre? ¿Cuánto se sufre? Tampoco se sufre? Tampoco se sufre. ¡Vámonos para autos bellos! Esperanza... Desde una bicicleta hasta un tractor... Y si no lo tenemos, lo buscamos donde sea Los dos se burlaron de mí en mi propia casa Habiendo hoteles baratos, montes y cabaños Hay hombres que no soportan ninguna traición Pero yo no fracasaré por algo sin valor Pero si ya terminaron, alérguense de una vez No quiero verle la cara a la que ayer fue mi mujer Y para mi mejor amigo, contigo también Jamás te burles de los hombres porque no te va muy bien ¿Quién sabe cuántas veces me engañó ahí en mi propia cama? Ahí en mi propia cama, quién sabe cuántas veces me engañó Ahí en mi propia cama, ahí en mi propia cama Y eso es lo que más me duele Ahí en mi propia cama, ahí en mi propia cama Y eso es lo que más me duele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!